El nombramiento del director de la Policía Nacional como viceministro en opinión de este servidor es violatorio del artículo 159 de la Constitución que indica que la Policía Nacional debe estar ajena a toda actividad partidista y definitivamente nombrada al director como viceministro es politizar aún más la PNC. Hay una intención de proteger a este funcionario dada las ilegalidades o irregularidades que ha cometido en el desempeño del cargo. A esos y otros señalamientos el secretario privado de la Presidencia respondió, sostiene que el nombramiento del comisionado Mauricio Arriaza Chicas como viceministro de Seguridad Pública se debe a su destacada labor. La gente, la población en general está muy contenta con esto porque al final es un reconocimiento que se le está haciendo a una persona que está teniendo una gran labor en este país actualmente. No es para darle fuero, o sea, obviamente el cargo lleva fuero, pero si el problema es fuero, el presidente de la república lo dijo bien claro ayer y yo lo voy a volver a repetir ahorita. Bueno, hagamos algo, quitémonos el fuero todos pues, o sea, yo en lo personal no tengo fuero, pero todos los que tengan fuero, si el problema es el fuero, que hagan una de las escritas bien bonitas que a ellos les gusta hacer, porque ellos se dedican a eso, que lo presenten a donde ellos tienen que presentar lo que es la sala y la sala que declara inconstitucional el fuero y que todos los que actualmente tengan el fuero que se lo quiten no hay ningún problema. También reaccionó a la denuncia del FMLN ante el Tribunal Supremo Electoral por su puesta campaña adelantada en medio del cerco sanitario que se implementó en Chalchuapa. El que las hace es el que se las imagina, ¿verdad? Y también no cabe duda de que las diferentes visiones que se tienen del país, para ellos es una campaña adelantada, para el gobierno, para el presidente Bukele y para este gobierno, es el proteger la salud de los salvadoreños. Ellos pueden poner esa denuncia y 50 millones de denuncias más. O sea, a este gobierno no lo van a estar deteniendo con eso. Por otra parte, el secretario Ernesto Castro dijo que es decisión de cada funcionario del gobierno asistir o no a los llamados de las diferentes comisiones especiales de la Asamblea Legislativa. Ya entraron en ese jueguito en el que están llamando a funcionarios, a funcionarios, a funcionarios. Definitivamente la Asamblea Legislativa demuestra que tiene muy poco que hacer. Los funcionarios de este gobierno están sumamente ocupados. Serán los funcionarios los que, de acuerdo a las ocupaciones que tienen, van a decidir dedicarles un poco de tiempo a ir a hablar con los diputados. Que ya sabemos de qué se trata. Si es un show que tiene, solo medio cambian algunos personajes, porque cambian los nombres en algunas comisiones. Pero el show es el mismo. Para el noticiero, Silvia Hernández. Silvia Hernández.